Dice elecciones vascas, Bildu activa un gobierno con el Partido Socialista en las Vascongadas y gana al PNV el día 21. El señor Vera, es una noticia además de su diario, de La Razón, si Bildu gana al PNV, ¿se sentirá moralmente Bildu con valor para pedir el apoyo del Partido Socialista para que hagan gobierno? Y si Bildu hace el gobierno con el PSOE y saca al PNV del gobierno, ¿qué va a pasar en el Congreso de Diputados? Bueno, yo creo que si ese escenario se produce, Sánchez puede temblar. Sánchez puede temblar en los dos casos, porque si Bildu gana, que no es imposible, si Bildu gana, que no es imposible, y Sánchez decide pactar con el PNV, hurtándole, digamos, la posibilidad de gobernar a Bildu, que es el partido que gana, cuidado, porque ahí el que se puede rebotar es Bildu, y si se rebota Bildu, efectivamente los votos de Bildu también pueden ser importantes a efectos de cualquier tipo de operación contra este gobierno que se pudiera producir. Sería más peligroso efectivamente que el PSOE, para Sánchez, quiero decir, más peligroso para Sánchez, que el PSOE pactara con Bildu. ¿Por qué? Pues porque si eso ocurre, los cinco votos del Partido Nacionalista Vasco, yo creo que van a ser muy importantes, y el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido que, en teoría, es de derechas, pero que está apoyando una coalición de izquierdas, yo entiendo que sí sería un escenario muy posible para que pudiera apoyar una moción de censura.